Y la batalla comienza Winnie le mete un deretazo Pero el otro le mete un izquierdazo Y luego lo muerde, y luego le ruge Y luego insulta a su gema Y luego el otro se enoja Aaaaaah Habitantes del planeta gamer Como se encuentran el dia de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay De Far Cry Primal Pero no continuamos desde donde nos quedamos En el episodio anterior porque me acaba de ocurrir Una gran y terrible desgracia Ven ese oso que esta allá corriendo Feliz Que esta corriendo allá feliz de la vida Ese oso gran cicatriz y si Ya lo capture y ustedes preguntaran Epsilon por que Por que lo capturaste y no lo grabaste en video Por que Epsilon Pues resulta que harias tu si yo te dijera Que si lo grabe Si lo grabe pero resulta que olvide Accidentalmente No me di cuenta que el micrófono del Del programa de la capturadora Estaba deshabilitado Y se grabó el puro gameplay Sin voz ni audio Osea bueno Si tenia audio el gameplay Pero no tenia nada de voz Asi que ustedes ya sabran Me dio coraje Si me dio mucho coraje La verdad Pero que se le va a hacer Son gajes del oficio No vieron como capture al gran oso Y estuvo epica la batalla No es por nada Pero la batalla estuvo buenisima Y desgraciadamente no lo vieron ustedes Que lastima Que lastima En serio Ni me digan nada Porque la verdad si me duele Ni me vayan a decir nada Porque Ay me estoy quemando Ni me vayan a decir nada Porque la verdad si Ya de por si me siento mal De que no se grabó Y luego si me empiezan a decir cosas En los comentarios Pues ya Peor tantito No es cierto No es cierto Dejenme su comentario Que piensan al respecto Diganme Epsilon La verdad si La cagaste La cagaste completita Y yo les diré Tienes toda la razón Amigo suscriptor Tienes toda La razón La cagué porque No me fijé Y cosa rara Porque saben ustedes Que yo siempre antes de grabar Hago pruebas Bueno Checo que todo este bien Pero en esta ocasión No lo hice Y no se por qué No se por qué Pero bueno Como ya les dije Son gajes del oficio A ver señor Isila Hoy le toca a usted Ya le tocó al oso Y ahora le toca a usted Platíqueme Que es lo que necesita Que es lo que ocupa Tu chamán Lobo Orinar sobre mi Debes liberarme Soy tu amigo Winja Soy tu amigo Winja No es tu protegerte De chamán lobo Espera Tengo secretos Como que me cago en las noches Nadie se da cuenta Isila Tienen semillas Tienen semillas Para cultivar alimentos Nuestros cazadores Corren en busca de semillas Para demostrar fuerza Tú robar semillas Y hacer comida Para muchos Winja Así Así Buen secreto Pero te quedas en jaula Buen secreto Pero eso no te va a sacar De la jaula Quieres salir de la jaula Te tienes que ganar Mis respetos Y eso todavía no ocurre Semillas del sol Misión añadida Al menú del mapa Así claro Ahora vamos a checar De este lado Debe estar la misión Por acá Habla de semillas Este tipo Aquí está la misión Lo bueno es que tengo Un punto de aparición Aquí cerquita Así que nos aventamos Un viaje rápido Después de la introducción Tan larga Que tuve que hacer Es que la verdad Tenía que explicarles El por qué No pude Subir el gameplay Donde capturo Al oso Gran cicatriz Pero espero Entiendan Espero sepan Comprender La razón Por la que no No pude hacerlo Si lo hice Pero no resultó Pobrecito de mi Puras desgracias Me suceden Vamos a trepar De este lado Oso gran cicatriz Yo lo siento mucho Por ti Porque no trepas Oh pero Si que corre rápido Ya se fue a dar la vuelta Todo para allá Lástima que no lo puedo montar A él no puedo Los osos De las cavernas No se pueden montar Los únicos que se pueden Son los osos Pardos Y ese no es un oso pardo Es un oso de las cavernas A ver Vi enemigos por aquí O más bien Vi que enemigos Me estaban viendo por aquí Tengo que corregir Tengo que corregir A ver Por aquí está el tipo Oh se están peleando Los Isila Con los locos estos Mira al oso Mira al oso Mira al oso Mira al oso Adiós Se muere Se muere el tipo este Y este también Hay guindas aquí ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Este en oso ¡Ve el oso! ¡Qué barbaridad! ¡Qué masacre! ¡Qué masacre del osito! Nada para los que se preguntan ¿Cómo se llama el oso? Ya había dicho todo esto En el episodio anterior Pero De un guamazo Lo mató No definitivamente Me quedo con el oso Definitivamente Bueno Todo esto ya lo había dicho En el episodio Que había ¿Qué pasó? Pero que me Creo que se tropezó el mono O quien sabe Que le ocurrió Pero bueno Todo esto ya lo había dicho En el episodio anterior Por enésima vez Lo repito El oso se llama Winnie Ese va a ser su nombre Bueno La verdad Fue el primer nombre Que se me ocurrió Déjenme checar Porque No me acuerdo Ahora si tengo que checar Control de calidad Permítanme Voy a ver Si se está grabando esto Y si se está grabando Pues que bueno Ahí está ¿Escucharon esa reverberación En mi voz? Es el retraso De la capturadora Significa que si Estamos grabando Bien y bonito ¿Quién me persigue? ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ve! ¡Vete! ¡Anda! ¡Si te alcanzo! ¡Si te alcanzo a meter un marrazo! ¡Toma! ¡Listo! Besoso Ni siquiera te ocupo Este es un jaguar Y jaguars Tengo A ver Tengo jaguar A quien le llamo al oso Creo que jaguar si tengo Lo que no tengo es jaguar negro Y leopardo Son los que me faltan Me faltan muy poquitos animales Si se fijan Ya tengo también a la La rata Esa asesina ¿Cómo se llama? El tejón Ya tengo un tejón también Que Igual no hace mucho daño Y es muy maleducto No se deja acariciar Lo quieres acariciar Y te Te muerde el brazo No sé por qué ¿Qué le pasa? No sabe respetar La mano que le da de tragar Pero bueno En fin De hecho No sé si me alcanzan a escuchar Pero se me va el aire muy rápido Y esto es porque Pues estoy cansado Ya había grabado ese gameplay De Far Cry Primal Y luego acabo de grabar Descontrolant con Reaser Y bueno Caminantes del Sol cerca Debo encontrar semillas Caminantes del Sol cerca Debo encontrar semillas Y tengo que ir hasta este sitio Ok Sígueme osito Winnie Winnie the Pooh Yo sé que tú puedes Ve ese oso me sigue el ritmo Yo pensé que el oso iba a hacer lento Pero Pero no Si sabe correrle Si sabe correrle Y se ve que come muchas vitaminas Se ve que le entra bien sabroso A las proteínas El oso Uy ahí está el campamento De los Winja Roba las bolsas de semillas Antes de que los Isila Las encuentren Saben que tengo que hacer Antes de que los Isila Las encuentren Saben que es lo que voy a hacer Antes de que los Isila Las encuentren A ver aquí hay un tipo Y vi que había más Pero Como que ya se desapareció No mira Ahí está ese Voy a matar este de acá Este es el primero Que se lo carga Listo Ahora Regresamos hacia este lado Y ahí va el loco Este que ya vio que Maté a su amigo Y viene inmediatamente Pero le doy uno en la cabeza Y no se da cuenta De lo que está sucediendo aquí Y hay más enemigos por ahí Más enemigos por acá Aquí en la parte de abajo No hay nadie Pásale Pásale Lobo Digo Pásale Oso Winnie de Pooh Bájate Aquí está Roba las bolsas de las semillas Aquí está una Hay otra por este rumbo Y creo que está Uy Winnie si la me vio No No me alcanzó a ver Por poquito y me veía Ahí está Échatelo Oso Winnie ¿Dónde estás? ¿Por qué no lo estás matando? Eh mira Un sopetazo Definitivamente El oso es más chido Que el tigre de dientes de sable Porque este de un guamazo Nada más llega Y les da un garrazo Y ya Adiós Desapareció Los extingue en un momento A ver Vamos A seguir El camino hacia acá Espero que no haya enemigos De este lado No se ven enemigos Pero Uno nunca sabe Uno nunca sabe Ahí están Ya los vi Pero el oso Se encarga de una Le mete el zape de la muerte El zape de la muerte Mételes el zape de la muerte El oso Oso este Zape de la muerte Ahí va Ahí va el zape Ve, 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 ve ¡Adiós! ¿Y qué sigue? ¿No es que se aguanta o qué? Ahí va Zape de la muerte Zape de la muerte ¡Adiós! Se los devora Tú ahí cómele tranquilosito Yo no No me gusta molestarlo al oso Porque Luego se enojas Y lo molestas Cuando está comiendo Por eso Lo dejo que coma tranquilo Mejor Ahora ¿Dónde está la bolsa? Se supone que la bolsa Me la debe marcar En color rojo O sea La debe resaltar En color rojo Pero la verdad No la veo Veo las huellas aquí Ahí está la bolsa ¡Ya la encontré! Me cogemos Ya llevo dos de tres Me falta una Que está a 200 metros De donde estoy Actualmente Está en la parte de abajo Así que Me deslizaré Por este sitio ¡Uhú! Ve que diversión Como se divertían Los cavernícolas No tenían internet No tenían televisión Pero no lo necesitaban Ve Ellos Nada más se deslizaban Por el camino Y ya Vivían felices Vivían felices Y contentos Hay un Este Un jack Aquí abajo Aquí abajo Hay un jack Y igual si le meto Un lanzazo En la cabeza En el ojo En el puro ojo Mira ¡Anda! Ya con eso No le di en el ojo Pero Pero un lanzazo En la cabeza Es un lanzazo En la cabeza Caiga donde caiga Y veo un enemigo Por este lado Híjole Esas semillas Ya están en peligro ¡No! ¡Semillas en peligro! ¡Corre! ¡Corre lobo! ¡Corre! 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 Las tengo que robar Antes de que ellos Las encuentren Antes de que ellos Las encuentren Y ese tipo Ya se las llevó Ve por el ¡Winnie! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Winnie? Que yo te estoy Aquí esperando ¿Qué? ¿De veras no le di? Ahí está ahora sí Ni modo que no le dé con eso Voy a coger Y ya Tengo 3 de 3 Listo ¿De veras van a venir A quererme matar? Sabiendo que tengo Al oso de gran cicatriz Detrás de mí ¿Se atreven? ¡Hombre! ¡Qué tontos! De veras Tiene un montón De flechas clavadas Por todos lados De lobo Ten, te mereces una carne Échatela con confianza Mi Ni Winnie de Pooh Ni Winnie de Pooh A ver, ahí te va otra Para que esté bien curado Ahora tengo que escapar De la zona Que en realidad No es muy importante Escapar de la zona Porque ya los exterminé A todos ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Escapar o no? Si ya están todos Exterminados ¿De quién tengo que escapar? De nadie De nadie Esto De esto tengo A ver, déjenme ver Si tengo polvo De De esto sí tengo Pero creo que de esto no Sangre de Urus Piedra del Sur Ah, no Es piedra del Sur Rara Hace mucho que no crafteo cosas Y creo que es porque ya crafteé Todo lo que se tenía que craftear Por lo menos la mayoría La mayoría de las cosas Ya están crafteadas Semillas del Sol Completado ¿Me van a teletransportar A la aldea ¿O qué onda? No, creo que yo tengo que ir Solito A ver Habilidades Al parecer puedo poner una habilidad Daño al caer reducido No, lo que quiero hacer es esto Pero tengo que regresar Con el tipo este De De la aldea ¿No? A ver Aquí esta creación Me falta Lo único que me falta Es esto La ropa de invierno Tu medidor de frío Se vaciaría en 10 minutos Es lo único que Que me falta prácticamente Así que Vamos a hacer el viaje rápido Hasta La aldea El campamento Para llevarle Sus semillas Al señor este Que dijo que era para nosotros No se las tengo que llevar Simplemente le voy a decir Oye Si es cierto Lo que me dijiste De las semillas Y ya exterminé a la población Tus amigos Tus primos Tus parientes A lo mejor maté a tus padres Para conseguir las semillas Que me dijiste Aquí las traigo Y entonces Él va a decir Ah que mala onda Yo nada más te dije Que fueras por las semillas No que mataras a mi familia Dormir hasta el amanecer ¿Si? No me gusta vivir de noche No No me gusta Hay que vivir para Digo Hay que dormir Para vivir feliz Y para estar en la mañana Tranquilo De que Los depredadores No te persigan Aunque con ese oso Persiguiendome Por todos lados Créanme Que no creo Que exista un animal Tan estúpido Como para Arrimarse a mi Ni siquiera un tigre Dientes de sable Se me arrima De eso estoy seguro Ni siquiera el dientes de sable Sería capaz de llegar Para Para quererme matar No se anima A aventarse un tiro Con el Con el oso La verdad Yo no lo haría Si yo fuera un tigre Dientes de sable Créanme que yo no lo hacía A menos que estuviera Dañado del cerebro Allí sí Que onda Karush Que milagro Mi Karush A ver Dame permiso Porque aquí está la jaula Del tipo este Está de este lado Ya no sé que misiones Hacer con Karush Y esa gente Hace mucho que no me dicen Que les haga favores Ni nada Tú Ver que yo ayudar Soy tu amigo Tú ayudarme ahora Tú ayudarme ahora Incluso Winja Tienen cabañas Dijo ¿Tienen qué? Dijo cabañas Dijo cabañas ¿No? Dijo cabañas ¿No? Ahora vamos a construirle Su choza Choza De Roshani No leí bien Dijo cabañas ¿O dijo cañas? ¿O qué dijo? ¿O dijo ñañaras? Incluso los Winjas Tienen ñañaras Sí, cómo no Eso es lo que dijo Epsilon Sigue alucinando Le construimos Su choza Para que se sienta feliz Míralo Meditando Meditando El tipo a gusto Respirando Paz interior Paz interior Paz interior Mejorado Y con esto mejorado Supongo que ya me desbloquearon Las habilidades Del Sí, ve Ahora esto Crea dos bombas de fuego En lugar de una Desde el selector De no sé qué carajos Yo voy a crear eso Me da igual Todo lo demás Yo creo eso Aquí recibirás Un daño menor al caer No, eso no me importa La verdad Eso no me importa Vamos a hacer esta misión A ver ¿Qué más tienes que decirme Hombre del Peinado Raro Los Isila Llevarse un Winja Me vieron ¿Qué Winja? Ellos venían a matarme Pronto O obligarme A tallar piedras Erguidas ¿Qué Winja? Ellos llevarse Para sacrificio ¿Sacrificio? Los Caminantes del Sol Inmolan Winja Dile Dile por qué Por Suxli El Sol Sangre Winja Hace que Suxli Bendiga nuestros campos Mira que casualidad Vamos Takar Puede salvar Winja Yo me quedo Con Caminante del Sol Puede enseñarme Más palabras Y se va a quedar Y se va a quedar Todo el día Picándolo con su vara Todo el día Picando con su vara Al señor Isila Bien Pues ahí te lo encargo Ese es mi Chamis El Chamis El Chamis Mientras el Chamis Se quede cuidando Al Isila Yo tengo que ir A este rumbo Este de acá Igual me queda cerquita Una teletransportación rápida Instantánea Lo único malo del oso Es poderoso Y tiene el zape de la muerte Ya saben Ese que nada más llega Les da un zape Y se mueren Mágicamente Pero lo malo Es que no lo puedo montar Y para desplazarme A zonas rápido Yo creo que es mejor Hacerlo montado En Tiger Pero eso de estar Cambiando de animales Cada rato Como que no Como que no es bueno No es bueno Para la salud Aparte yo creo que Si llego rápido Corriendo aquí A ver Que tengo aquí Garrote a una mano Me voy a craftear Unas lanzas Pero después Ahorita no Ahorita no me las voy a craftear Ahorita por lo pronto Con mi garrote Este Y con el arco Creo que será más que suficiente Para salvar aquí Al compadre Al hermano Al primo Para salvarlo Toma acá Para que te me atraviesas Me alcancé a meter uno El campamento Está aquí inmediatamente ¡Ve nada más! ¡Qué agresión! ¡Qué agresión! No, ese no es El mío está acá A ver, échatelo Quiero ver una pelea de osos Quiero ver una pelea de osos Échenselo A ver quién es más potente Quiero ver el poder El oso de gran cicatriz Vean Y la batalla comienza Winnie le mete un derechazo Pero el otro le mete un izquierdazo Y luego lo muerde Y luego le ruge Y luego insulta a su jefa Y luego el otro se enoja Nada más se meten de cachetada Al saber quién tiene el Quién tiene la mano más pesada Aquí se ve quién tiene la mano más pesada ¡Métele otro! ¡Bien! ¡Métele otro! ¡Otro más! ¡Bien! Hombre, pues el mío Obviamente Tiene el zape de la muerte Es más poderoso Bien, como ganaste Te mereces tu carnita Es la recompensa de los animales Que pelean y ganan Una carne Ahí te va otra Ahí te va otra Échensela Mi Winnie de Pooh Ahí está Ahora que está bien alimentado El Winnie de Pooh Eh, abandonando La zona de la misión No, no es cierto No, no es cierto Yo no estoy abandonando nada No sean No sean mentirosos A ver, aquí encontrar qué Encontrar al Winnie Aquí hay un tipo Un sujeto Extraño Aquí tenemos a ese A ese A ese A ese A ese Y nada más ¡Ve nada más! El Winnie de Pooh Ya llegó bien agresivo A echárselos a todos A ver, pues Hay que dejar a Winnie Si Winnie se lo aventó solito Pues ¿Qué más da? ¿Qué más da? Al cabo no puede encontrar él ¿A que no puede encontrar el Winnie? ¿Quién le apuesta al Winnie? Déjenme en los comentarios ¿Quién le apuesta al Winnie? ¿Winnie o Isilas? ¿Quién gana? Pues obviamente El Winnie Obviamente Lógico Lógica Lógico Uh, no No, perdió el Winnie Ni modo Me decepcionaste, Winnie Solo por eso Te quedas ahí muerto Ahí están estos señores Mata a la sacerdotisa Del sacrificio Winja Pues ahí los dejamos Que se mueran Mientras voy a cambiar acá Esta por una de fuego Para que se quemen Para que se queme La sacerdotisa ¡Tómela! Bien Y yo resucito Aquí a mi animalito Échale una carnita Échale una carnita Y a este le voy a meter Un marrazo A este le voy a meter Otro marrazo Y Winja Llegó a la sacerdotisa ¿Qué? ¿De qué habla? ¿De qué están hablando? ¿Ya perdí? ¿O qué? Ya perdí Ya perdí Hay que salvar al Winja ¿Dónde está? ¿Dónde está el compadre Winja? Aquí está Ok Nada más lo tengo que defender Con que no lo maten Yo supongo que ya será Más que suficiente ¿No? Ok Se me rompió mi deste ¡No! Nada de... ¿Fallé? Ay pero si nada más Le metió uno No manche Nada más le... ¡Ja! Ve como... ¡Ja ja! Que buen guamazo Le ha de haber metido Que se quedó Incrustado en la piedra Es que es hija de Goku Esta mona ¿O qué le pasa? Le metió un marrazo Y con eso Lo dejó incrustado En la tierra En la piedra ¿Se dan cuenta? Esa es la fuerza La fuerza de Unisila Lo bueno es que Sigue vivo el... El Winnie the Pooh Así que no pasa nada Bien En vista de que Winnie the Pooh No pudo hacer la misión Por sí solo Este es un trabajo Para Epsilon Un trabajo Para Epsilon Vean lo que voy a hacer Vean lo que voy a hacer Primero Primero lo primero Aventarles a estos dos tipos Locos Un enloquecedor ¿Para qué? Para que se vuelvan más locos Obviamente Obviamente Para que se vuelvan más locos De lo que ya están Ahora En que encontrar a la sacerdotisa Que es esa Le damos un flechazo Le damos otro flechazo Le damos un tercer flechazo ¡No! Hay que matar a la sacerdotisa Nada más Eso es todo lo que hay que hacer Matándola a ella Ya todos los demás ¡Vale caca! ¡Listo! ¡Uh! ¡La maté! ¡Hora de retirarse! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No sé ni siquiera Qué fue lo que hice Pero se vio chido ¡Ve! ¡Ándele! Ve nada más ¡Qué guamazos! ¡Qué guamazos! Y luego a ese le lanzo un cuchillo Y luego a este lo agarro Y luego al otro Le lanzo un cuchillo Bueno, no son cuchillos En realidad Son fragmentos arrojadizos Pero ¡Ve! ¡Uno más! Y ya Fueron todos, ¿no? No, alcanzo a ver uno de este lado ¡Sucuí! ¡Sucuí! ¡Híjole señor! Yo sé que usted no hace nada Pero es su mincilla Y lo tengo que matar A Willy ¡A Willy! ¡A Willy! ¡A Willy! Aunque no haga nada De todos modos lo mato Ahora hay que salvar Mata a todos los Isila ¿Es que no están muertos todos? Falta uno De los que se escaparon Hay que romper esto Ni siquiera lo toqué Y se rompió Muy bien Muy bien Así sucede Así pasa cuando sucede Rompemos De este lado al parecer hay algo No sé qué sea Colocar Totem del Espíritu No sé qué sea eso Pero ya Está hecho ¿Y ahora usted qué, compadre? ¿Le meto un marrazo Para que se vuelva a morir? No No, no, no No vayas a cometer Ese error, épsilon No A ver Como no encuentro más Isila No lo encuentro En serio ¿Dónde habrá quedado? A ver Yo sé quién sí lo puede encontrar Pajarito Dime tú ¿Dónde se esconden Los Isila? Tú que todo lo sabes El pajarito todo lo sabe Vean ¿Ese es un Isila? No, ese no es un Isila Uno se me escapó Ah, ahí está No, ese es el compadre Es el compadre Winja Entonces El Isila ¿A dónde se escapó? Es que sí vi que se me escapó uno Que era de los Isilas Normales De los que no hacen nada Pero Ya no está Ese es el asunto En cuestión Que desapareció Y ya no lo veo Por ningún lado ¿Es ese? No Eso no es nada Y Se desapareció Y si ya se escapó ¿Qué hago? Si el Isila ya se escapó Para siempre ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto no es Isila Ahí está Ya lo vi Y mueres Y se lo carga Y acabé la misión Eso es todo, ¿no? Liberal Winja Eso era todo ¿Ven? El pajarito sí sirve Para estas circunstancias De encontrar Isilas perdidos Tú Salvar muchos Winja Claro A todos, de hecho No salvar a muchos Salvar a todos Yo los he salvado A todos y cada uno De los que están en la aldea Incluyendo a Isila A todos yo los he salvado De sus De su camino De perdición Ahora, aquí Me habían todo Una resbaladada Así como esta Y creo que es todo Ya es todo O sea, podría regresarme A hacer otra misión Con este tipo Pero creo que ya lo dejaremos Para el episodio que viene Ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si es que ya la verdad Ya se me fue el aire Y no sé cuánto tiempo Más pueda permanecer hablando Así que Por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal De aquí no me hace falta nada Así que Yo me despido Y nos vemos la próxima Un brinco desde acá Salto de fe De Far Cry Digo de Assassin's Creed ¡Uhú! ¡Ciao! Salto al charco Salto al charco Mira Esta es la técnica ancestral De Tequemas Te cagas Y luego Te vas Al río Y te apagas ¿Eh? Técnica ancestral ¿Verdad mi manco? Ese es mi manquis El manquis cultivation No Lo 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 Lo